Esta esquina de la calle Quinta, en límites entre los barrios comuneros y Chapinero, se ha convertido en una guarida de ladrones y viciosos quienes aprovechan la soledad de este lote para camuflarse y cometer todo tipo de fechorías en su interior. Como éste son varios críticos y neurálgicos del populoso sector, en donde proliferan los habitantes de calle y los recicladores, quienes se mezclan con maleantes y viciosos, lo que genera una permanente percepción de inseguridad, intranquilidad y desasosiegos entre los residentes de la zona. Pese a que se han logrado avances significativos en la recuperación de algunas zonas, persisten varios puntos críticos que son focos de contaminación e inseguridad en los barrios comuneros, Chapinero y la Independencia.